Hola ¡Hola! ¡El objetivo eco ya es nuestro! ¡Oh, tada! ¡Dame la barra! ¡Que vamos! ¡Hemos tomado el objetivo de esta! ¡Muanta suña! ¡Muanta suña! ¡No, el objetivo! ¡Muanta suña! ¡Muanta suña! ¡Bien, Lega! ¡Abo previo! ¡Gracias! I ain't f**king cows for pepe We've lost the objective Charlie Hello Hello ¿Qué te pasa? Morí con honor Morí con honor ¿Qué te pasa?